Betelgeuse, Betelgeuse, regresa el fantasma más querido de varias generaciones. Betelgeuse sigue obsesionado con casarse con Lydia, quien ahora tiene un show de televisión en el que pone en contacto el mundo de los muertos y los vivos. También es madre de Astrid, una adolescente con la que tiene una relación muy distante y quien extraña mucho a su padre, a quien perdió en una expedición por el Amazonas. Astrid es engañada por un joven fantasma para cambiar su vida por la de él en el más allá y esto orilla a Lydia a pedir ayuda a Betelgeuse, quien tiene sus propios problemas al ser acosado por su exesposa, una ladrona de almas que lo ha perseguido por siglos y es buscada por la policía del mundo de los muertos. La película retoma muchos elementos de la cinta de hace más de tres décadas, pero incorpora elementos nuevos y muy bien logrados, como los números musicales que no tienen desperdicio, así como los nuevos personajes que le dan a la cinta nuevos elementos. El reparto encabezado por Michael Keaton como Betelgeuse conserva mucho del personaje vulgar, aprovechado, malintencionado, embustero y tramposo que enamoró al público. Winona Ryder ya no es la adolescente rara, ahora es una madre rara que platica con los muertos. Gina Ortega interpreta a Astrid, la joven que se siente abandonada por su madre. Mónica Bellucci interpreta a una mujer en busca del alma de su esposo y la sobresaliente actuación de William Dafoe. Tim Burton realiza una película adecuada para la taquilla en la que recurre a la aprobación de esta nueva generación con la integración de Ortega y continúa mostrándole a la generación de la primera película la gran actuación de Michael Keaton en el papel de Betelgeuse. Una buena película para disfrutar con un gran bote de bananas. Y recuerde, no decir Betelgeuse tres veces. Mi chance. Los esposos no son reales. Solo la gente gullible crea ese tipo de crap. No puedo creer que estoy haciendo esto. Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse.